Antes de Tino Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí, amor Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú llegaste a mí, amor Sin previo aviso, sin un permiso Como sin nada Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí, amor Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú Ahora tú Llegaste a mí, amor Siempre el de aviso, sin un permiso Como sin nada Ahora tú Llegaste a mí, amor Llegaste a mí Y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma Ahora tú Llegaste a mí, amor Y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma Siempre el de aviso, sin un permiso Como sin nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Un amor